¡Buen día cariño! ¡Buen día cariño! ¡Buen día cariño! Hoy vengo a hacer un video diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Para qué me voy a cerrar la ventana? ¡Buen día cariño! Hoy vengo a quejarme. ¿Por qué vengo a quejarme? Porque... Bueno, como ustedes conocen muchos de mis amigos de YouTube. Angie Velasco, Mika Suárez, Kev... Bueno, todos tienen cuentas fandom. ¡Y yo no! Todavía no apareció mi cuenta fandom. Me parece una falta de respeto. Tengo como tres comentarios por video. Tengo como 16 likes por video. A veces 15, a veces 10, a veces 30, a veces... Y tengo como tres visitas. Pero... Todavía no tengo cuentas fandom. No sé. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes... Me tienen que hacer una cuenta fandom. O sí. Pero... Es como que ya está. Se tienen que hacer una cuenta fandom. Me tienen que ayudar. Se tienen que hacer amigos de los otros fandom. De los otros YouTube. Me parece que estamos en el momento. Subo videos desde... Subo videos desde... Subo videos hace ocho meses que subo videos. Ocho... Meses. Empecé en enero, creo. No se pregunte... No se pregunte... Ah, no, pero... El 2 de febrero empecé a subir videos. Y todavía no tengo cuentas fandom. Pasó un montón de tiempo. Me parece que estamos... Estamos... En ese periodo de tiempo donde vos decís... Ya está. La cuenta fandom tendría que existir. ¡Ay! ¿Cómo quiero que sea mi rap? ¿Cómo se llaman mis fans? Porque yo estoy empezando a tenerlo. No, igual sí. Estoy recibiendo mucho mensaje. Me encanta tu video. La, la, la. Bueno. Acá van a ir todos los comentarios... Que estoy diciendo que son mis fans. No, acá dejo alguno de verdad. Bueno, cuestión. Quiero mi cuenta fandom. ¿Cómo se va a llamar este video? No sé. Porque estoy hablando de una cuenta fandom que no existe. Que quiero que existe. Que ni siquiera sé si va a existir. Me estoy quejando... No. Un reclamo a mis fans. Un reclamo a mis fans. ¿Qué fans? No sé. Pero vamos a poner un reclamo a mis fans. Baby Kid Joan T. Ya hablé de lo que quiero... De lo que quería hablar. ¿Entendés? Ahora tengo seis minutos de grabación. Probablemente tres de edición, nada más. ¿Entendés? ¿Entonces cómo hago? Para que sea un poquito más largo. Yo no sé de qué hablar. ¡Ah! Me agité. Así que... Vamos a completarlo. Con música Y baile Cariño Se te queda mal la gorra, ¿por qué te la pones? En el video pasado Se te quedan bien los antiguos juegos ¿Por qué no te lo sacas que van a marar a todo el mundo? Tenés razón Ay, Dios, ya empecé Lo que te pedí En el video pasado Dejé a mucha gente cebada con casi ángeles Como que no paro de escuchar casi ángeles Y me mandaban audios Y mensajes Diciéndome No paro de escuchar casi ángeles de verdad Y entonces ahora Van a escuchar toda esta canción Y vamos a bailarla así Esta canción no se perrea, tipo, fija No es una canción decir Hasta abajo No, no, no es una canción para perrear Perre, perre, perrearla Es tipo más Nada que verlo, nada que verlo Nada que verlo Cariño, porque ya me dan en las piernas Eso, ¿qué onda con mi cariño? No paro de hablar Como Florencia Garmin No paro, cariño Hace bien Qué video corto ¿Ven a ver mi foto de mi boleto? No, no sé si la puedo mostrar Enfócate 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 Y ahora enfócame en mi cámara Pero, caro ¿De qué estamos hablando? ¿De lo que vamos a ver yo? Espero que les haya gustado Mi video No se olviden de darle Like De suscribirse Y de activar La campanita Para recibir Notificaciones ¡Chau! ¡Suscríbete!